En las próximas horas será judicializado Pedro Pablo Padilla Vásquez, expareja sentimental de YouLadies Patricia Gámez, quien fue asesinada a cuchillo la noche del pasado domingo 9 de junio, tras una fuerte discusión registrada a las afueras de su vivienda en el corregimiento de Guaymaral, al sur de Valledupar. En un ataque de celos que propició una fuerte discusión entre la pareja, un hombre asesinó a su mujer de una puñalada en el cuello. La madrugada del lunes festivo en plena vía pública del corregimiento de Guaymaral, al sur del municipio de Valledupar. La víctima de este nuevo feminicidio fue identificada como YouLadies Patricia Gámez Gutiérrez, de 37 años de edad, ama de casa, quien fue atacada con un puñal por su pareja sentimental Pedro Pablo Padilla Vásquez, de 29 años, con quien había sostenido una fuerte pelea luego de estar compartiendo toda la noche. Según lo manifestado por residentes del sector, Padilla Vásquez, a quien conocían con el apodo de Peito, sorprendió por la espalda a la fémina cuando se encontraba sentada en el andén, la apuñaló y luego huyó del lugar a pesar de haber sido perseguido por los miembros de la comunidad que lo intentaron linchar. De acuerdo a versiones recopiladas entre algunos allegados a la víctima, presuntamente la pareja venía presentando algunos problemas y la mujer estaba decidida a cortar la relación, lo que estaba generando constantes riñas entre ambos. Esa noche ellos habían estado compartiendo tranquilos y de repente salieron discutiendo. Ella se salió a la vía y se sentó en el andén sin imaginarse que el hombre la atacaría descuidada. Es lamentable porque Yuleidis Patricia tenía cuatro hijos, de los cuales dos son del hombre que le quitó la vida, dijo una persona cercana a la familia. La inspección técnica a cadáver fue realizada por personal de la Sijín de la Policía Nacional, quien se encargaron de los actos urgentes y del traslado a la morgue de medicina legal. Horas más tarde, la Policía Metropolitana de Valledupar, en un trabajo conjunto con la seccional de investigación criminal Sijín y la Fiscalía, se obtuvo información precisa del lugar donde se escondía el presunto feminicida y fue entregado a las autoridades para que responda por el crimen cometido. Ayer en horas de la tarde, estaba siendo judicializado por este hecho de sangre, informó el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar. En un importante operativo, la Policía Metropolitana de Valledupar, en coordinación con la seccional de investigación criminal Sijín y la Fiscalía General de la Nación, logró en las últimas 24 horas el esclarecimiento de dos hechos por el presunto delito de feminicidio. El primero de ellos, en la madrugada del día de hoy, 10 de junio, en el corregimiento Guaymaral del municipio de Valledupar, en unos hechos de intolerancia, un hombre de 29 años agrede a su compañera sentimental de 37 años con un arma cortopunzante a la altura del cuello y causándole la muerte de forma inmediata. El agresor huye del lugar de los hechos, pero gracias a la articulación de la ciudadanía y la policía, se tuvo información precisa del lugar donde se encontraba esta persona y fue entregada a las autoridades. En estos momentos, esta persona está siendo judicializada y está siendo puesta a disposición de la autoridad competente y en las próximas horas se definirá su situación judicial. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! 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 ¡Gol!